Nosotros todos somos abogados y como abogados debemos hablar con el tribunal. Ellos sometieron un recurso en una medida cautelar ante el Tribunal Superior Administrativo. Esa medida cautelar el tribunal decidió sobre ello y nosotros le estamos entregando esta sentencia. No es pena que cuando un candidato no tiene argumento, no tiene argumento de que ofertarle al electorado o al notariado, tiene que salir con el pensamiento pasado. Todo esto está en la campaña más de un año diciendo que yo no puedo ir, que es violatoria la Constitución. Y yo le estoy diciendo que si fui electo por la ley 89.05 es un peligro y cuando en el segundo peligro fui electo por la ley 89 por la ley 140.15. El artículo 10 de la ley 140.15 establece y dice dos periodos consecutivos. Si yo tengo un periodo con esta ley, entonces me queda otro periodo. Pero aún así siguieron insistiendo, pero no vieron que le ofertaban al notariado. Se quedaron solamente que yo no podía ir, que es ilegal, que es ilegal. Entonces yo te pregunto, ya yo no tengo que hablar, porque los jueces hablan por sentencia. Y el tribunal superior administrativo habló con sentencia y me dijo, se la declaró inadmisible. Por lo tanto yo me estoy refotulando de nuevo para el periodo sub-siguiente, que son dos periodos con la ley 140. Ahora después de este periodo ya no puedo ir, porque la ley me lo permitió. Pero este periodo es plegar y no puede volver a lo mismo, a debatir lo mismo, si ya el tribunal decidió. Y le voy a regalar la sentencia. ¿Cómo creen que ha avanzado el Colegio Dominicano de Notarios? Extraordinario. Los tres años que yo tengo de mandato, ustedes ven la muestra, ustedes ven la certificación que se ha ido, se ha hecho. Ustedes ven que ahora ya el Colegio está hacia afuera. Se hace rueda de prensa, se hace marcha, se hacen muchas cosas interesantes. Entonces el Colegio Dominicano de Notarios ha avanzado extraordinariamente. Mira la ley 140.15 y sus honorarios. Mira esa modificación que hicieron. Eso es lucha y lucha, tan lucha. Mira el papel notarial de seguridad. O sea que el Colegio Dominicano de Notarios, la cabeza con Pedro Rodríguez Montero y un gran equipo que me acompaña, ha avanzado extraordinariamente. Además, recuerde usted que antes usted no sabía para qué se vio un notario. Y hoy en día, usted sabe para qué se vio un notario y qué hace un notario y cuál es la función notarial. Pero para eso tenemos que pagar, que pasaron nosotros. Estos tres años, viajando a los diferentes pueblos, provincias y aquí en la capital tan discursos, que esta escuela sube precisamente porque ya no cabía en esas pequeñas aulas que está acá. Entonces decidimos hacer la escuela. Se oponen a la escuela, se oponen a la ley, se oponen al papel notarial de seguridad. Ahora yo le pregunto a ustedes, pregúntenle a esos candidatos si tienen el papel notarial de seguridad. Y eso fue aprobado por el Consejo Directivo de que ellos son panos. Y eso fue aprobado por la Asamblea General. Ahora, estamos hablando que cuando no hay argumentos, cuando no hay nada que hablar, se recubre a cualquier notario. Que no sea... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!